Recibimos a... Iron vs. Eleven! ¡Ese ruido, familia! Listo. Esa energía que nunca puede faltar. Arranca Iron con el Easy Mode. La Pantera y Eleven están más que listos. Host y DJ más que rey. Jurados activos. ¿Cómo está mi banda en Bucaramanga? ¿Cómo está mi banda en Bucaramanga? ¿Dónde está Bucaramanga? Cuando quieras, Jamey. La gente está más que activa. Easy Mode. En fin, mi psicología. Todos, ¡come on! Todo el mundo con las manos en el aire. Bucaramanga y se lo damos en. 3, 2, 1, chiempo. Bucaramanga con la mano arriba. Porque a la final sabe que ya no hay medida. Que le dé al de frente como oponente y muestre la salida. Pero no es suficiente para mandarlo sin vida. Al suerte, esto es lo que hace. Están atentos. Claro que esto sí es cierto. Ey, alerta. Hay un descubrimiento. Le puedo quitar dos campeonatos a este en el mismo tiempo. Sonando, claro que lo trilla. Como Byron Lemus viene y así lo trilla. Este surgió de la alcantarilla. Pero floreció porque hasta la mierda se vuelve semilla. Lo mal que le pega y es verdad. Pero sabes que esto es una escoria. Se volvió juez después de ser campeón. La puta escoria. Porque no se ha acostumbrado a la victoria. Y eso lo le meto en verdad. Causa, efecto en realidad. Pero por mi efecto se distorsionó tu realidad. Y por la causa hoy te largas de esta ciudad. Estoy desencadenado. Cuando le pengo está al lado. Que yo estaba enredado. Es que el espíritu de la bandera estaba encerrado. ¡Tiempo! ¿Cómo dice? ¡Malo arriba, pues! ¡Ello familia, no le paren! ¡No le paren! ¡Se los vamos en... ¡Tiempo! Estás rapeando en lo cierto. Pero estás combinando tu falsedad y falso argumento. Combinaste las dos. No me quitas dos en un evento. Porque no pudiste hacerlo en su debido momento. ¡Tiempo! Así que no va a pasar. Como los sueños que él te diga de venir a rapear. Como las ganas que tenía de campeonar. Como todo lo que soñó y no pudo realizar. ¡Ello! Mídete con la misma vara y verás que tú no estás a mi altura. No te pongas la mida conmigo porque tú estás midiendo el límite de tu cordura. Estuvo bien, no le gustó. Entonces voy a hacerlo más sencillo. Él perdería con tres, con dos. Él es un chiste. Platillo, platillo, platillo. Solo eres una víbora y te estancas. ¿Cuál mamba negra está perdiendo con la pitón blanca? ¡Último! ¿Qué pasa mi bro? Así yo te lo digo. Rapeo y siempre te educo, te educo. Maldito, te meto el trabuco. ¿No te gustó la que te hice? Repetición de pintuco. ¡Tienes gol! ¡Ay, ay, ay! Continuamos con el Hard Mode. Así que para que esta vuelta arranque, ¿qué tenemos que hacer? Bucaramanga. ¿Qué tenemos que hacer? Con tus manos en el aire. Suéltalo, Jamie. Con tus manos en el aire. Así. Eso es. Si se los damos en... Tres, dos, uno. ¡Vámonos! Es la verdad. Dejo cicatrices. Lo de las precisamente que deja Red Bull. Las cicatrices duelen, no son días felices. Tú las has conocido por las veces que has perdido en Red Bull. Se trata de eso, mi hermano. Es el estilo que yo traigo aquí. Como pupilo que se aguanta. Lo que el sistema hace que se dañe. Los cimientos son los derechos. Y por eso escribo mi carta magna. Combino dos. Es la verdad. Porque tengo que cargar el peso de este en esta liga. Hay un árbitro que aquí lo decida. Cargo hasta tres porque yo soy una hormiga. ¿Qué va a pasar, mi bro? Yo me voy a exceder. Me voy a exceder con garantías de mi nivel. Tanto que hay garantía que se le reviente el Excel. Como se da. No importa lo que hagas. Tu flow no te queda. Eres sintético. Un humano que creció aquí por la tela del gusano. No eres de verdad. No la notas. Haznos un Fa. Y ya vete de aquí. Eres un Re menor. Y cuando piensan en Dios. Todos me miran a mí. ¡Cienfos! ¡Ey, el yo, el yo, el yo! ¡Como, como, 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 yo! ¿Tú crees para mí o no puedes? Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Y yo tranquilo que tú no eres Dios. Mira, tranquilo que ya comencé yo. Así que estás viendo que esto es estilo. Te quedaste oxidado. Ahora te volviste maestro pupilo. Yo no sé ni lo que pasa. Pero a Iron Lemus viene claro que así ya lo arrasa. Cuando me despierto solo pienso en la plaza. Porque nadie corta las raíces que represento de casa. ¡Como, juez, camarada! ¿Contra la pared o la espada? ¿Contra la pared o la espada? Analicemos la de LXL. No fue como lo esperaba. ¡Oyeme, qué temor! Perder conmigo, ganarle a él. No hay temor, my friend. Porque los temores se vencen para cumplir un sueño que puedes vencer. ¡Oye, men, qué se usa! Este ya se va pa' la casa. Me hace una escaramuza en la puerta de la plaza. No se usa, usa de la musa cuando viene a lo Mufasa. Ellos se estanca, pero a este le mete una trilla. ¡Es la pitón blanca! Él solito se humilla. La pitón blanca buscando trabajan las páginas amarillas. ¡Tiempo! Respuestica en el jarro. ¡Ay, ay, ay! ¡Llegué! Oigan, a continuación, viene el round favorito de mi bro en vaca. ¿Sí sabes cuál es o qué? We won't call it random mode of love. Si yo digo random, tú me dices mode. ¡Random! ¡Random! Si yo digo random, tú dices mode. ¡Random! ¡Random! Oigan, y la temática será kickback. El formato colombiano. Master, ¿me escucha, Master? Oiga, vea pues, ¿cómo sería? El random mode está tan chimba que lo queríamos adelantar, mis muchachos. Vamos a dar un aplauso ahí. Oiga, 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 oiga. Listo, vamos con temática número uno, banda. Sí, ¿no? La emoción, la calentura del momento, banda. Vamos entonces con temática. Vamos con temática, mi gente. ¿Estás ready, Iron? ¿Estás ready? Siempre, papá. Suéltalo, Jamey, suéltalo, suéltalo. ¿Qué quiere la gente? ¡Oh, yo! ¿Qué quiere la gente? ¡Oh, yo! ¿Cómo? Dilo, se lo damos en 3, 2, 1. Estoy gozando. Siempre admit que se acaba. Claro que en esto se entonaba. RBN no está. ¡Qué cosa mala! Pero aquí estoy hoy para representar también con las barras bravas. Así es que es, que no me tardo. Pero claro que sí, así no me guardo. Están viendo cómo lo enciardo. El sigilo de una pantera y la determinación de un leopardo. Que se va, camarada. Las barras bravas que ya le hablaban en un río de plata. Nada, camarada. Le cierro la boca por la banda cruzada. Última. Manejo la temática de una manera drástica. Ya están viendo, esto sí es verdad. Se formó el poco en el partido. ¡Que nos traigan al ESPAD! Este no es majestuoso. Habla mucha mierda. Ya parece un pozo. Yo rapeando siempre lo destrozo. Para venir de Medellín no es tan poderoso. Vienes de la montaña. Pero aquí hay sangre, aquí hay flores. Y si hay sangre a tus alrededores. Es muy probable que se te acerquen tiburones. ¿Qué pasa? Yo tengo un estilo fecha tras fecha. Que podría reventar internacionalmente a Mecha. La explosión y la mecha. La explosión y la mecha. La bala, el talento, la vida más arrecha. Tus rimas, balas no son necesarias. Soy una gallina. Mis rimas millonarias. Oiga, esto estuvo increíble. ¿Cómo era el estadio? Oe, 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 oe. Oe, oe, oe. Oe, oe. Oe, oe. Oe, oe. Muchísima gente, de verdad. Qué bonito. Espectacular, banda. Vamos con la segunda temática. Arranca Eleven. Así que, por favor, hagamos el ritual. Por favor, hagamos el ritual. Por favor, hagamos el ritual. ¡Fuéntalo ahí arriba! Eso es Bucaramanga. Pónelo ahí arriba. Si se lo damos en... Tres, dos, uno. Chepo. ¿Qué pasa, mi hermano? Hoy la gente por todo el mundo normal se pasea. Van de Ecuador hasta Correa. Perdón, era un lazo y era hasta Correa. Era hasta Corea, mi hermano. Cuando yo lo hago, siempre me precipito. Soy un maldito. Me tocó con la pantera y ve cómo me ponen los ojos de gatito. Primero aprende, luego entrena, luego ve pa' afuera. Yo soy de la nevera. Tú de una montaña con mar y eres un pez que está fuera de su pecera. Última. ¿Qué pasó? Este se cree bueno y se parece a enciclopedia. O al menos la remedia. Se cree que me gana porque aprendió a hacer mnemotecnia. ¡Cambio! Está mala y no es... Cambio, cambio. Pero no es tan lo cierto. Mnemotecnia, claro que yo estoy en lo correcto. No estoy en la pecera. Yo nací para el mar abierto. Así que esto es lo que se debe. Respondo. Y lo hago siempre por ustedes. Compré una mascota como se debe. Y le puse Pepe. Pa' no tener que decirle Eleven. A la mierda, maricón. Claro que se va del cerro. Dijo que hizo una canción con la esencia del cerro. Y su sigilo utilicé para jugar Frisbee con mi perro. ¡Ultima! ¡Una tras otra! Por eso es que yo lo pico. Una tras otra, mascota. Esto sí está rico. Se me sienta la patita y cierre el hocico. ¡Chistos! ¡Guacanda está en la casa, madaf*****! Oiga, esto está enloqueciendo. Colombia dice, batallón, batallón. ¡Batallón, batallón, batallón! ¡Batallón! ¡Oh, my God! Y ahora sí, ahora sí es el random mode. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí es el random mode? ¿Puedo decirlo? ¿Sí? ¿De verdad? Si yo digo random, tú dices mode, random. Random, 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 random. Así podría estar todo el rato, familia. Todo el día. El formato colombiano que dio la vuelta al mundo. Aquí somos así de toma y dame. Así que arranca preguntando, Iron. ¿Está ready? ¿Está ready? Listo, papi. Arranca preguntando. Jamie, cuando quieras, que aquí ya se sabe en el ritual de memoria. Cuando quieras. Arranco preguntando yo. ¡Ponelo ahí arriba! ¡Ponelo ahí arriba, familia! Eso es, eso es. Arranca preguntando. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Si sabes tanto, ¿por qué no te metes de host? Puede ser, pero es que a veces no me da la voz. Porque yo sé lo que hay que hacer en el nivel Dios. Porque yo sé el esfuerzo que hago yo y el esfuerzo que haces vos. Gracias. ¿No te alcanza la voz? ¿Por eso tienes que venir por agua? Claro que sí. Hay que humedecer mis palabras. Ahí. En el encanto, para poder echarle algo y que no le duela tanto. ¡Ay, no! ¿Cómo te vas a sentir de dormir en las rocas? No sé. No le escuché al Madafoca. ¿Cómo me hace sentir tener que dormir en las rocas? Entiende y leen que algún día cualquiera le toca. ¿No crees que hoy no te tocaba a ti? Sí, pero sí, te tocó a ti. ¿Y sabes qué fue lo que te tocó a ti? ¿Qué? Tener que ver a escaparte tres puntos. Justamente contra mí. ¿No crees que yo voy a ser el MVP? No. ¿No estás viendo cómo flujo en el mil? Ahí sí. ¿Qué le queda? Si después de esto el MVP no soy yo, les juro que me arranco una hueva. Última. Ah, ¿por eso solo tienes una hueva? Sí, porque esa es la única que me queda. ¿Sabes por qué? Loca, porque solo veo una. La otra se quedó en tu boca. ¡Tiempo! De una, Jamie. ¿Dónde estamos y pa' qué vinimos? ¿Pa' qué vinimos? La mano al aire. ¡Un caramanga! Y se lo damos en tres, dos, uno, 100. Ahora, después de eso, ¿crees que vas a ser el MVP? Claro que soy el MVP porque le gano a él. ¿No vieron lo que dijo? Que se quitó una bola, obviamente porque tenía que perder. ¿Pero por qué responde lo anterior y no lo que ya te estoy preguntando? Porque el argumento muy mal tú lo estás planteando. Mala lógica es entregando. Y lo que me emputa es que se la estén comprando. ¿Y por qué te emputa tanta? Porque grito más, grito más y me abalanzo. Iba a decir tanto y luego dijo tanta. No tiene el aguante porque esté solo un garza. Todos escucharon bien. ¿Tú no? ¿Tú no? Hoy te desayuno. Te mando pasar turno. Rapeando yo te fumo. Tú vienes de reserva. Mejor ve por tu turno. Buenísimo, buenísimo. Esa, buenísima. ¿Cómo? Cuidado, buenísimo, buenísimo. Se lo damos en tres, dos, uno. Buenísimo. ¿Con cuánto calificas esa respuesta? No lo sé con lo que tu madre se acuesta. Porque después trae respuesta. O sea, con más cuatro, ¿para quién por mí se apuesta? Última. Ahí sí bajaste todo, ¿sí o qué? Baje todo, tu nivel, tu mierda, ¿sí o qué? Tu talento, tu papel, las ganas que tenía de ganar sin un porqué. ¡Tiempo! Ey, qué chingada, ya me la estoy gozando mucho. ¿Usted no, o qué? No, otro. ¡Batallón! ¡Batallón! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oiga, mucho amor. Para ustedes, nuestro público, un fuerte aplauso. Qué energía tan increíble, Bucaramanga. Oiga, estamos salpicados. Estamos ya salpicados de sangre. Se vienen los minutos a sangre. Así que yo quiero saber, ¿Bucaramanga está lista? Suéltalo, J. Viste que aquí la gente ya sabe qué hay que hacer. Suéltalo. Sí o no, en vaca. Sí o no. Sí. Ponen las manos en el aire, Bucaramanga. Así, like this. Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Si se los damos en... Tres, dos, uno y leve. A mí lo que me incomoda es que digas que tú haces hip hop, que estás rapeando y saliendo siempre del laberinto. ¿Crees que ganar K.O. y Red Bull es ganar lo mismo? Hoy gana Don Chimbo. Ahí está mi bro, mi bro, mi bro. Esa es la realidad. Por eso tienes tantas preguntas en tu mente, porque a priorismo te enseñó tan solo a hacer kickback. Ahora vete de acá, que tú no eres pantera. Y ahora el beat no suena bueno. Debe ser que no vino RBN y nos trajeron solamente al paisa de relleno. Así que por favor, un poco más de volumen, que no entiendo bien. Así la verdad que no se asume ni lo que estoy haciendo. Y después este cree que me mete dos barras buenas. Lo sube en Instagram y lo presume. Y todavía no veo que me suban la pista. Pero bueno, malabareo con la situación, soy un artista. Así no haya pista. Estamos todos claros que yo soy el mejor y esto es el que más resista. Y nada, que suben la pista. Igual te rompo el culo porque soy un liristista. Igual no suban la pista. Vengo hecho fuego y dejo el micro lleno de chispa. ¡Tiempo! Buenísimo, buenísimo. Suéltalo, Jamie, suéltalo. ¿Hay la misma moral para mí o no? ¿Cómo? ¿Hay la misma moral para mí o no? ¿El avalao? ¿El avalao? Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Un liricista en la pista del lado. Ya llegó este puto anarquista que está más endiablado. Es un liricista. Ya dijo este tarado. Contra el violinista en el tejado. Estoy más que agrandado. La gente ya lo escucha y ya lo siente. Esto es lo que se hace. Claro, ¿cómo es este? Me habla de que yo, mi componente. Claro, ¿no te enseñaron a no meterte con el del cacho más fuerte? ¡Ay! ¿Qué te pasa, camarada? Claro que sí, eso es verdad, como me hablaba. Yo te quité el campeonato que tú tanto esperabas. Para que vean que los imperios grandes también se acaban. ¡Oh! Sí, ha sido oportuno. Porque ahorita sí viene y me dice que yo pase el turno. ¿Cómo? Que yo solo le sirvo de desayuno. Manito, y la pregunta fue, ¿qué pasó en el 2021? ¡Ay! Esa es mi pregunta y esa es mi cuestión, lo que se ajusta. Yo le voy a ganar a este maldito hijo de puta porque siempre he hecho lo que a nadie le gusta. ¡Ultima! Antieron. Y no le gusta, por eso se asustan. Ustedes verán si me van a puntuar como se deben, hijos de puta. O se ajustan o se ajustan. ¡Tiempo! Aquí salpica sangre para todos lados. Está estallando un poco el sonido. Que suene. Gracias, my people. Gracias. Ahí está bien. Ahí está bien. Y ahora, ¿cómo dice Bucaramanga? ¡Eleven! 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 Lastimosamente, banda. Que viva la paz. Todo lo bueno tiene su final. Así que... Un minuto de vuelta. Vamos con la vuelta. Vamos con la vuelta. Entonces, segundo round de sangre. Arranca Ayrol. JV. Suelta ese beat cuando quiera, papi. Suelta ese beat cuando quiera. Que aquí la gente estar lista, pero pa' saltar. Quiero ver a todo el mundo saltando. Che, 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 che. Bucaramanga saltando. Y ahora di lo que... ¡Eleven! Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Vámonos, vámonos! Arriba de la gente que me motiva y siempre lo hace de corazón. Ya saben cómo es que me dan energía. Y Iron sí que mete ya motivación. Si le ven yo soy muy consciente de lo bueno que sos vos. Lastimosamente aquí en el escenario no hay lugar pa' que ganemos los dos. Y qué mal para ti que va a ser yo. El que gane porque si le mete corazón. Yo como vos que deja libre la rima en el tercer patrón. Pa' tratarte a la final, darles una justificación. Y ellos que le están dando corazón en verdad. La gente bella la actualidad. Están viendo, esto es genial. Todos atentos a lo que es entrar dentro del campo neuronal. ¡Díselo, díselo! Primer paso, ahora la zona mental. ¡Número uno! Segundo paso, vea todo lo elemental. ¡Número dos! Tercer paso, atento a mi tutorial. De cómo en tres pasos romperle el culo a un bicampeón nacional. Y saben que esto es genial. Le gané en la CAMED y en Red Bull Nacional. También en la TV cuando estuve en Freestyle Total. Y hoy en FMC en Bucaramanga lo único que cambia va a ser el lugar. ¡Última! Golpe tras golpe, torpe, porque te pregunta siempre ¿dónde es Iron? Cuando le tiran no se esconde. Así que ya están viendo lo que se pasa y así damos. Y ya que estamos en Bucaramanga, pues que nos pongan una cumbia y bailamos. ¡Yo! Suéltalo, Jamie, suéltalo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Dilo. ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Vámonos, vámonos! Suena letal cuando suena, sueno muy criminal. Claro que Iron me gano, a mí empieza el total. ¡Wow! Pero hay que decir la verdad. ¿Qué? Guido, nene, en ese tiempo tú todavía no sabías votar. ¡Oh! ¡Hey, yo! Mira lo que pasa, ma bro, que te duele. Tienes rapear, pero sabes que te voy a dejar debajo de mi suela. Por ti deberían estar cualquier rapero de Venezuela. Y te la dejo en la tercera pa' que te duela. ¡Wow! Mira qué rapeo, pego hardcore. Yo estoy rapeando todo el tiempo en el asfalto. Tú estás mirando cualquier cosa que te digo y después aquí en cara el bien y me la estás a ganar. ¡Qué risa me da en este pacto! ¡Ya vete, ya estás rapeando! ¡Puto, ya sal de tu cuarto! Y deja de mi rima, se estará analizando. ¡Wow! Gracias, Sebas, por saltar. Todo el mundo la mano pa' arriba y saltando, que es una fiesta que llegó hasta acá. La gente se ha preguntado por el rap nacional. Y ya está claro que no importa lo que haga Medellín, porque en el video está muy claro que le gana Bogotá. Sigo rapeando hasta el final y me va a parar. Cada vez que lo hago simplemente te disparo. Yo rapeando en manos contigo, no me comparto. Tienes un estilo, la verdad que es muy malo. Es lo que digo, mi hermano. Cucaramacara a títeres fue. Él me salta así porque contra el leve solo otro títeres fue. ¡Quiero que me va! ¡No te gustó, mi bro, usa la conciencia! Primer paso con calidad, dejarlo en evidencia. Segundo, limpiar la escena y hacer transparencia. Tres, en un solo, un patrón, rebatir todas sus creencias. ¡Tiempo! ¡Increíble, banda, increíble! Con ese mismo corazón, como dice, Iron, Iron. Oiga, ahora sí, oficialmente. Oye, qué chimba de batalla. Entre el once y la pantera. Están matando. Increíble. Por favor, para esta gran batalla, un fuerte aplauso. ¡Sis Christ! No puedo con mi vida. Sigue, Naso. No le pare. Esta batalla está de lujo. Por eso, viviremos el round deluxe. Completo silencio. Bucaramanga. Se lo daremos en tres, dos, uno. Tiempo. Ahora, ¿por quiénes están gritando ahora? Pero de todas las derrotas o victorias que tuvo conmigo, habla porque me añora. Eso no me incomoda. Pero, Iron, ¿dónde está tu dignidad? No me jodas. Esa estuvo muy buena para todos los homies, porque ellos sí saben del entendimiento. Pero tal vez haya una distorsión en la capacidad de ustedes a la hora de resolver su argumento. Yo le estuve hablando de las veces que le gané porque le puse sentimiento. Y además porque cuando tú le estabas hablando de tu bicampeonato al filósofo, te veías muy contento. No sé, no sé ese tipo de rimas. No sé por qué no las censuran. Ni aportan, no sirven ni una mierda. Cero contenido, cero cultura. ¿No les parece una basura? El que niega las derrotas pasadas asegura derrotas futuras. Asegura derrotas futuras. Pero si yo creo en mí, voy a encontrar la luz aunque esté andando a oscuras. Amén. Asegura derrotas futuras. Aunque esté ciego, sé que tengo el cincel para demoler su cultura. Su cultura. No sé qué es eso, bro. En la boca tiene soltura. Que no, que no es de llegar aquí y abrir el expediente. Ya sabemos que si estás a oscuras, iluminas con tus dientes. Ay, tiene una rima de negro. Súper sorprendente. Vamos a gritársela, estamos en 1920. Bueno, vamos a gritársela, estamos en el 1920. Todos saben que si está a oscuras, él alumbra con sus dientes. Yo soy Golden Member, ya sabes que eso no es lo único que tengo reluciente. Todo el mundo con las manos en el aire. No te gustó, te parece que era contenido racial. Pues te jodes, hijo de puta, ahora va una familiar. Tú aquí no debías clasificar. Solamente porque era en vaca su papá. Era en vaca su papá. Y ahora sí viene a hablar cuando él mismo era el que decía que no apoyaba el contenido racial. Se lo puedes decir tú. Higüeputa doble moral. Higüeputa doble moral. Papi, ¿pa' dónde fue? Papi, ¿pa' dónde? ¿Pa' dónde, papi? Se lo damos en tres, dos, uno, uno, chico. Para donde yo quiera, después a los camerinos. A rapear porque no rapeé contigo como con el chino. Gané y te saqué del camino. Vas a sufrir su mismo destino. Su mismo destino. Claro que sí, seguimos, es el mismo camino. Voy a sufrir su mismo destino. Vorme viral con una rima y representar al pueblo latino. Ah, bueno, sí, genial. Por todo el mundo se va a volar en viral. Va a tener muchos fans, lo seguirán en Instagram. Irony, ¿pa' cuánto ganarás la Nacional? La Nacional, tal vez para el año entrante lo puedo intentar. Por ahora solo me debo concentrar que hay algo que se llama Red Bull de plazas internacional. Red Bull Internacional. Lo pinto, lo acabo, le quito los brazos. Él tiene un retraso, trazo tras trazo. Ve a la Nacional y ojalá que esté Picasso. Y ojalá que esté Picasso. Y si me toca volvemos a repetir el mismo trazo. Ojalá que esté Picasso. Cállate, intenta quitarmelo con tus propios brazos. Está bien, bro, voy a hacerlo, porque rapear de la raza me alegra. Y aunque él me denigra por lo que me alegra, igual gano con mano negra. Claro que sí. Y tanto que me tiró en el beat. Si lo vieron con la mano, es así. Hasta en su mano demostró que tiene un poquito de mí. Un poquito de ti. Todas las experiencias que tú haces con él yo aprendí en el free. Bueno, otra vez, ¿cómo es? Se lo damos en 10. Se fue. Si quiere que le griten, bueno, eso es así. No importa lo que me diga y lo que hable mal aquí. Que diga y que me critique y que me denigre así. Al principio se quejó y ahora él habla mal de mí. Yo no estoy hablando mal de él, camarada. Pero si me toca lo voy a hacer, no importa nada. Si él habla de mí, yo hablo mal de él en la jornada. Porque al que no le gusta, se le dan desde tres cucharadas. ¡Bien! ¡Gol! Desde cinco. ¡Dos, tres, dos, uno! Se la lleva. ¡Ay, no! ¡Ey, cómo es el aplauso para Eleven! ¡Ey, cómo es el aplauso para Eleven!